Se acerca la edición 2024 de los Premios Soberanos y crecen los debates en la categoría Youtuber del Año, que se disputa entre Carlos Turán, Capricornio TV y Santiago Matías, categoría en la que también compiten Adolfo Lora y William Ramos. La Gala Soberana que tendrá lugar este próximo 12 de marzo en el Gran Teatro Nacional, contará con la participación de la agrupación Camila, quienes tendrán su gran reencuentro. Además del Lápiz Consciente, la Dinastía Rosario, Ángela Carrasco, Zacarías Ferreiras, entre otros, ¿Quién ganará el Gran Soberano? Y en los Oscars, Lily Gladstone y Emma Stone protagonizarán su última batalla como las favoritas del Oscar, mientras que Oppenheimer y Barbie encabezan las dominaciones al Gran Premio, compitiendo en un 12 a 6. La ceremonia de los Oscars 2024 se realizará este domingo 10 de marzo en el tradicional Dolby Theater de Los Ángeles. Y regresa a Dominicana Music Week, la segunda edición del evento que organiza la Fundación La Oreja Media y que contará con una amplia oferta de actividades que incluyen paneles, talleres, conferencias y la participación de destacados representantes de la industria. El evento se realizará en el Monumento Fray Antón de Montesino del 16 al 18 de abril. Soy Rafaelina Costa y esto es Espectáculos en GENTRDTV. ¡Viva expresión de Dominicanidad!